Del combate os voy a explicar lo que yo considero lo más importante, lo que se puede pasar y sobre todo voy a hacer muchos ejemplos de lo que yo veo que sí que puede ser un poquito más complicado que son las retiradas. Ahí voy a hacer muchos ejemplos, pero en el resto del combate no voy a explicarlo en profundidad porque primero lo veremos en los gameplays que haga, en los turnos de prueba que haga y luego también en el manual que en ese sentido viene bien explicado. Por ejemplo, mirad, estos son los cuatro chips para hacer, por ejemplo, de combates. También hay otros, pero estos digamos los más generales. Luego, ¿cómo son los combates? Por ejemplo, solamente pueden atacar las unidades que están activas por ese impulso, lógicamente. Por ejemplo, si solamente puedes activar una unidad alemana no puedes atacar con una unidad italiana. A ver, que el terreno afecta al ataque. Bueno, es que son cosas que nada, que lo ves, lo vas leyendo y que son totalmente lógicas. No solamente de este Wargames, sino de muchísimos Wargames, ¿no? O una unidad que se está defendiendo no puede ser atacada más que una vez por la fase de combate. A ver, todo esto, vuelvo a insistir, pues nada, pues se lee o en el gameplay, lo veis en los gameplays y se ve muy fácilmente. Yo voy a ir directamente a lo que puede dar un poquito más de complicado, ¿no? Que se puede ver un poquito más complicado, porque si no vamos a alargar mucho los vídeos y tampoco esa es la cuestión. Veis que hay dos tipos de tablas, el salto y CRT. El 95% de las veces vamos a utilizar esta, la de móvil CRT, ¿vale? Al salto CRT o a sol CRT solamente será en los turnos 14 y 17. O sea, que hasta el 14 y 17 no os preocupéis de utilizar esta tabla. Otra cosa que os puedo decir, que es un poquito lioso por el tema de las escalas de los mapas. En el mapa central, y es algo que al menos a mí se me olvidaba bastante al principio. En un stack solamente pueden atacar... Vamos a coger, por ejemplo... Vamos a suponer que... Pues mira, aquí hay dos más allí. Aquí era porque estaba aquí de antes, ¿vale? Bueno, vamos a suponer que estos están aquí. 1, 2, 3, ¿vale? Recordemos que por stack ahora no podríamos poner otra ficha, ¿eh? Que solamente pueden ser 3 divisiones más un batallón. 4 en total, o 4 batallones. O una combinación. Vamos a suponer que estos aquí, ¿vale? Pues entonces, tanto en el ataque como en la defensa, en el mapa central... Voy a insistir, en el mapa central solamente se pueden atacar con 2 batallones, regimientos o brigadas. O 4 batallones. En batallones sí que no hay ningún tipo de problemas. Pero si no son batallones, en un apilamiento solo pueden atacar o 2 brigadas, o 2 regimientos, o 2 divisiones, o una combinación de esto. Pero solamente 2. 2 de los 3. Lo mismo pasa con la defensa. Solamente se pueden defender 2 de los 3. Es algo que al principio se pasa. No te acuerdas, además está escondido un poco en la regla. Sí, está escondido en la parte de apilamiento, pero no... Que te dice eso, pero no está puesto en la regla de combate. Que a lo mejor podrían ponerlo como recordatorio. Porque es algo que al principio se te puede pasar, ¿eh? Entonces tened eso en cuenta. En el mapa central solamente en un apilamiento pueden atacar o defender 2 divisiones, regimientos o brigadas. Y batallones, pues los que hayan ese... En ese sentido no hay ningún tipo de restricción con los batallones, ¿eh? Lo segundo que hay que tener en cuenta son las pérdidas. Los pasos de las pérdidas, ¿vale? Mirad, aquí lo tenéis. 20-32. Este plusis. Esto es lo que va a misa. Estos 4 puntos. Esto es lo que va a misa. ¿Por qué digo que esto es lo que va a misa? Porque mirad, aquí en los combat resultat kits, pues dicen, por ejemplo, en BL1, los dos, el atacante y el perdedor pierden uno y uno debe ser un tanque o panzer si es posible. No. No es así. Es decir, si hay una unidad que no es reemplazable, va primero antes que el tanque. ¿Vale? Es decir, esto es lo que va a misa. Mirad esto. Mirad esto. No os quedéis en esta tabla que diga, por ejemplo, debe ser panzer si es posible. No, 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 no. Siempre, siempre, en cualquier resultado, ya sea desde AE a DE, siempre se va a utilizar estas 4 prioridades. ¿Vale? Siempre. Está dicho por el diseñador. Siempre se va a utilizar estas 4 prioridades. Siempre, siempre. Lágicamente también, inclusive esto, después de la primera pérdida, pues entonces ya es lo que el jugador quiera. Pero la primera tiene que seguir siempre esto. ¿Vale? Es algo muy importante. Pero mucho. Y ahora vamos a ir a lo de las retiradas, que sí es lo que puede ser un poquito más complicado. Yo creo que del combate es la parte más complicada. ¿Vale? Cuando hagáis una retirada, utilizar esto. Estos son los condicionantes para la retirada. ¿Vale? Siempre tiene que ser esto. Lo primero de todo, no se puede entrar en un hexágono prohibido. ¿Vale? No se puede entrar en un hexágono que esté ocupado por el enemigo. ¿Vale? No se puede entrar donde estaba originalmente el defensor. Perfectamente. Y no debe entrar en un hexágono más cercano del defensor de lo que estuviera. Esto os lo explicaré. Este último punto es lógico para que no se hagan, digamos, se hagan pérdidas en el reglamento. Yo lo explicaré ahora con ejemplos. Y luego de esto, el hexágono de retirada tiene que cumplir esto y segundo tiene que cumplir esto. No os preocupéis. Al principio puede ser así un poquito lioso, pero ahora os voy a poner unos cuantos ejemplos y ya veréis que no hay ningún tipo de lío en el tema de las retiradas. Eso sí, siempre que se cumpla esto. Por tanto, las primeras partidas o la primera partida, esta parte, grabáosla a fuego cuando haya fe la retirada porque siguiendo estos pasos no va a haber ningún tipo de problemas. Vamos a empezar con los ejemplos. Aquí tenemos el típico que va a pasar el 99% de las veces en el turno 1 que elige el aliado, elige el impulso. Esto es lo que normalmente va a pasar para intentar destrofar a esta fortificación italiana con su división y su de infantería y su brigada de acorazados. Batallón, por cierto, de acorazados. Vale, pues vamos a suponer que se lanza el dado y sale un DR. El defensor se retira dos hexágonos en los mapas este y oeste y cuatro en el mapa central. Bueno, pues en este caso estamos en el mapa central y se tendría que retirar cuatro. Vale, entonces empezamos por aquí. Vamos a ver lo que comentaba de lo del camino. Esto es la madre del cordero, de la retirada. Entonces vamos a ir paso por paso mirándolo. No puede entrar en un hexágono o cruzarnos en un hexágono prohibido, no hay ningún problema, aquí no hay. No puede entrar en un hexágono ocupado por el enemigo, pues no puede hacer esto. No puede entrar en el hexágono original de donde se estaba, bueno, que está empezando aquí. Y debe entrar en un hexágono que sea como mínimo, como mínimo a la misma distancia de donde estabas anteriormente. Por ejemplo, en este caso no se puede quedar aquí, tiene que ser como mínimo un hexágono. ¿Vale? Esto es lo mínimo. Bien. Sigamos. Entonces, el hexágono de retirada no puede ser ezog. Pues es que mira, pues las tres que hay aquí que puede retirarse es ezog. Puede ser una zona, un ezog contestic ezog. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, en este caso se podría retirar por aquí. Porque aquí habría una unidad italiana. Y sería esto, contestic ezog. Y entonces, si no hay más remedio, pues entonces tiene que ser una contestic ezog. Y perder un paso. ¿Vale? Pues entonces aquí, pues nada. Entonces, la segunda parte es que en la dirección de la retirada se refiere a esto. Los del eje prioritariamente se tienen que retirar por este lado de los hexágonos y los aliados por este lado de los hexágonos. Pero mirad aquí. Dirección debe ser en la dirección de la brújula y contra la dirección de la grúpula. En este caso da absolutamente igual porque en los dos va a ser un contestic ezog. Entonces, el italiano, pues dice, pues, me voy a poner aquí. Bueno, se pone aquí el italiano. Es una ancostic ezog. Pierde un paso. Pues nada, pierde un paso. Vamos a ver lo de la prioridad que estábamos diciendo antes. Vale. Lo primero que es que no sea no reemplazable. Pues resulta que las dos son no reemplazables. ¿Cómo lo sabemos? Por el puntito este negro que hay. Entonces aquí, el italiano o el jugador del eje, elige cuál de las dos. Ni árbol. O sea, árbol o infantería. Al segundo paso no vamos. Nos quedamos en el primero. Vamos a decir que el eje dice, pues mira, pierdo esta unidad de infantería. Vale. Pues nada. Sigamos. Recordemos que se tiene que retirar cuatro hexágonos. ¿Eh? Vale. Pues ahora el siguiente. El siguiente vamos a ver dónde se puede retirar. A una no ezog. Pues a una no ezog significa que aquí no se puede retirar. Y aquí no se puede retirar. Porque aquí son ezog. Entonces se tiene que retirar o aquí o aquí. ¿Vale? Pues entonces vamos a mirar. Otra cosa. En lo del compás que me llega con lo del compás. Lo de la brújula. Ahora vemos que esto, si se puede, se tiene que retirar hacia este lado. Pues entonces se retira aquí. Y entonces vamos a ver dónde se va a retirar el segundo. El segundo. Vamos a pensar, aquí no puede ir. ¿Por qué? Porque mirad esto. No puede entrar en un hexágono que sea, que tenga un hexágono menor, de cantidad de hexágono menor que el original. Sé que habéis puesto una cara muy rara ahora, pero ahora os lo explico mucho mejor. Este era el hexágono original. Aquí han sido. Ahí está aquí ahora, ¿no? Pues entonces ha hecho uno y dos hexágonos. Pues se tiene que retirar a un hexágono que como mínimo esté a dos hexágonos de ese hexágono original. ¿Vale? Igual que aquí antes. El primero sería moverse uno. ¿Y qué se tiene que retirar? Pues como mínimo a un hexágono que esté a uno. ¿Vale? No puede volver aquí otra vez. Entonces, aquí tiene que estar en un hexágono que esté como mínimo al número de cantidad de hexágonos con el que había empezado. Aquí está el hexágono original. Han sido uno y dos. Pues tiene que estar como mínimo a dos hexágonos para la retirada. ¿Vale? Entonces, esto es lo que quiere decir esta regla. Bueno, pues miramos. Noezoc. ¿Cuáles hexágonos que le tienen rodeado es noezoc? Pues mirad. Este es el único que tiene noezoc. ¡Pum! ¿Puede ponerse aquí con esta regla? Vamos a ver. ¿A cuántos hexágonos estaba originalmente? Pues estaba a U, uno y dos. ¿Vale? ¿Cuántos hexágonos está ahora? Uno y dos. Pues vale. Puede ir aquí. No hay ningún tipo de problemas. Llevamos ¿cuánto? Tres hexágonos. Pero recordemos que la de mapa central son cuatro hexágonos. Pues quedaría el cuarto. Vamos a ver el cuarto. Noezoc. Esto es un ezoc. Y esto es un ezoc. Y aquí no puede volver. Bueno, pues sigamos. Conteste y quezoc. ¿Hay un conteste y quezoc? Pues sí. Sí que hay un conteste y quezoc. Mirad. Pues entonces lo podemos retirar ahí. Aquí vemos en dirección de lo de la brújula de retirada o contra la brújula de retirada. Pero bueno, en este caso sería en contra, porque sería a este lado. Pero es que es para utilizar este tipo de prioridad. Pues entonces cogemos este y nos lo ponemos aquí. ¿Qué pasaría a continuación? A continuación, pues tendríamos que mirar. Mirad. Si acaba en la retirada en un inconteste ezoc, todas las unidades en retirada son eliminadas. O si acaba en una hexágoneta que esté sobre apilamiento, también se elimina. ¿Vale? Pero mirad, aquí no está en un inconteste ezoc y pueden haber apilamientos. O sea, que ha tenido suerte de instalar el italiano y ha podido retirarse hacia aquí. Vamos con otro ejemplo. Mirad. Estas dos unidades, una brigada y un batallón, pues atacan a este batallón italiano cruzado. Vamos a suponer que sale un DR. Pues DR en mapa central son retirada de cuatro hexágonos. Pues empezamos. ¿Qué no sea ezoc? ¿Qué no sea ezoc? Pues mirad. Tiene esta, esta o esta. Bueno, pues tiene tres opciones. ¿Para qué opciones? Pues vamos a la parte segunda. En la dirección de la brújula. Pues mirad. Tanto esta, esta o esta. Se puede retirar. Pues elige el jugador del eje. Pues elige. Pues el jugador del eje coge y dice. Pues me voy a poner, por ejemplo, aquí. Llevamos un hexágono. Recordemos que son cuatro. Nos quedan dos hexágonos. El siguiente hexágono de retirada. Que no sea ezoc. Pues aquí, aquí, aquí. A ver, vale. Aquí no se puede, aquí no se puede, aquí no se puede, aquí no se puede. Y aquí no se puede. ¿Por qué? Porque todas esas son ezoc. Pues entonces, vamos a ir aquí. ¿Vale? Tenemos esta. Pues vamos ahí. Ya llevamos dos. ¿Por qué podemos ir aquí? Pues recordar esta regla. Tiene que ser como mínimo la cantidad de hexágonos que haya tenido en un principio. Empezamos aquí. La primera retirada fue aquí. La segunda retirada fue aquí. ¿Cuántos hexágonos hay de aquí a aquí? Uno, ¿no? ¿Cuántos hexágonos hay de aquí a aquí? Uno. Pues entonces se sigue cumpliendo la regla. Es decir, aquí con lo que podéis ver, veis que se puede retirar en zigzag. No hay ningún tipo de problema. No hace falta que sea recto. Si se cumplen las reglas, se puede hacer retiradas en zigzag sin ningún tipo de problemas. Vale. Llegamos estos hexágonos. Vamos al tercero. Pues miramos y decimos que no sea ezoc. Que no sea ezoc. Esto... Pues esta no podría ser porque es de donde hemos venido. Que no sea ezoc. Aquí. Aquí es ezoc. Aquí es ezoc. Aquí es ezoc. Entre otras cosas porque también es la que hemos venido. Pues entonces de ezoc tenemos esta y esta. Vale. Pues entonces la primera parte es no ezoc. Hay dos hexágonos de no ezoc. ¿Cuál de los dos hexágonos podemos elegir? Pues vamos al segundo condicionante. En la dirección de la retirada. En la dirección de la retirada vemos que aquí serían para los aliados y aquí serían para el eje. Es decir, si hay uno y otro, se elige el que sea del bando elegido. En este caso, este. Pues entonces volveríamos de aquí a aquí. Mirad que lógicamente se cumple esta regla. Que es como mínimo un hexágono del original. En este caso, mirad. Ya tenemos uno y dos hexágonos. O sea que se cumple la regla. Tenía que ser la retirada de uno o de dos. Pues mirad. Se cumple perfectamente la regla. Y nos falta el cuarto hexágonos de la retirada. Uno, dos. Bueno, perdón. El cuarto no. El tercero. Uno, dos. Falta el tercero. Pues vamos al tercero. Pues miramos. El tercero no. El cuarto. Por Dios. Es que ahora ya uno, dos, tres. Disculpad. Que se vaya de momento en la cabeza. ¿Vale? Estábamos aquí. Ha hecho uno, dos, tres. Vamos por el cuarto. Que no haya ezoc. Que no haya ezoc. Aquí hay ezoc. Aquí hay ezoc. Aquí no se podría, porque es donde son, sería a un hexágono de distancia del original. Y estamos a dos. O sea que no, no vale. Y aquí es ezoc. Entonces se podría poner aquí, por ejemplo. Pero, también se podría poner aquí. ¿Por qué? Porque si miramos las tablas del terreno. Y vamos a rogue. Que no hay ezoc en el interior. Pues entonces. Esta unidad. Esta brigada india. No hace zona de control aquí. Entonces aquí. Esta. Y esta sería no ezoc. Pues vamos a la segunda parte. Segunda. La retirada debe ser, según la brújula. Pues vemos que aquí la brújula sería aquí y aquí. Son del eje. Pues entonces el eje puede decir. Pues me voy a retirar. Pues mira. Me voy a retirar aquí. ¿Ves? ¿Ves cómo es? Entonces hemos acabado. Mirad, mirad. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y hemos cumplido todo, todo, todo. Las prioridades en la retirada. Ejemplo ahora otra vez. Otro ejemplo. Pero en este caso para que veáis lo del zigzag. Que se puede hacer el zigzag. Es decir. Vamos a. Espera. Vamos a quitar esta unidad. Es decir. Vamos a. Mapa central. Se retira. Y serían cuatro hexágonos. Lo lógico. O lo que pensamos mucho. Pues hacemos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Se puede hacer, ¿eh? No hay ningún tipo de problemas. Pero también se puede hacer un zigzag. Mirad. Empezamos. Más o menos. En los ejemplos anteriores. Sobre todo en el último. Se veía un poquito claro. Pero yo creo que ahora se verá. Más claro el tema del zigzag. Empezamos. Mirad. Esta unidad. Se tiene que retirar cuatro. ¿Vale? Pues entonces miramos que no sea ezog. Que no sea ezog. Pues mira. Que no sea ezog puede ser esta, esta o esta. Pues venga. Vamos a decir que se retira aquí. Un hexágono. El siguiente hexágono. Pues que no sea ezog. Pues para empezar. Esta no. Esta no puede ser. Esta tampoco puede ser. Y esta tampoco puede ser. Pero hay tres que no son ezog. Esta, esta, esta. ¿Vale? Pues entonces se cumple esto. Nos quedamos aquí. Ya los otros dos. No. Estos dos otros. Estos dos puntos. Ya nos da igual. Porque se cumple la primera. ¿Vale? Vale. Pues ahora vamos a la segunda parte. La retirada tiene que ser con. Hacia la dirección de la brújula. ¿Vale? ¿Vale? Aquí. Si veis aquí. La dirección de la brújula es rojo. Es decir. Esto es para los aliados. Pues no podemos ir aquí. ¿Por qué? Porque hay dos hexágonos. Hay este y este. Que es este y este. Que cumple esta segunda función. ¿Vale? En el caso de que no se cumple esta segunda función. Entonces sí que se puede ir contra la dirección de la brújula. Pero en este caso sí que hay para la dirección de la brújula. Pues entonces el del eje dice. Pues el segundo lo pongo aquí. ¿Vale? Cuidado. Se cumple esta regla. Es decir. Que sea como mínimo la distancia del hexágono original que había antes. Pues lo miramos. De aquí a aquí hay uno. Y de aquí. Y de aquí a aquí hay uno. Pues se cumple perfectamente. Vale. Pues continuamos. Llevamos dos hexágonos. Uno y dos. Vamos a hacer el tercero. El tercero. Volvemos a lo mismo. Lo primero es que no sea Ezog. ¿Vale? Pues mirar. Pues podría ser este. Pero es de donde viene. Este. Podría ser. También podría ser este. Este y este. ¿Vale? Pues vamos a mirarlo. Pues como hay Ezog. Lo segundo es que sea en el orden de la retirada. En la dirección. Pues vamos a ver. En la dirección. Y lo vemos aquí. Podríamos ir aquí. Y no por el tema. Mirar. Este. Que está aquí en rojo. Que es para los aliados. Pues entonces te puede retirar aquí sin ningún tipo de problemas. Y ya el cuarto hexágono. Pues lo mismo. Ves que aquí es Ezog. Ezog. Aquí no se puede retirar. Y aquí tampoco se puede retirar. Pues no. Se puede retirar. Pues aquí. O aquí. Pues entonces elige el del eje. Y lo pone aquí. Cuatro hexágonos. Pero como habéis visto. Se ha hecho así. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y entonces al final. En sí solamente se ha retirado dos hexágonos. Por eso que lo tengáis en cuenta. Que se puede hacer un zigzag. Si se cumplen todo. Todos los aspectos de la retirada. De las prioridades de la retirada. Y ahora una última cosita. Con el tema de la retirada. Si os estáis fijando. En estos ejemplos que os estoy poniendo. Muchas veces. Os digo. Por ejemplo. En la última. Era. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Si os fijáis. Algunas veces os he dicho. Uno. Dos. Y decía. No. Aquí no se puede. Porque es de donde viene. Y en otros ejemplos. Creo que también. Que os decía. No. Que. Por ejemplo. Este viene de aquí. Y os decía. No. No se puede tirar para atrás. Porque no se puede retirar a un hexágono. De donde viene. Bien. Si os fijáis. Siendo. Bueno. Muy tecnificas. No. Según el reglamento. Si lo leéis bien. En ninguna parte. Dice. Que no te puede retirar. A un hexágono. De donde vienes. Como máximo. Te dice. Que no entres. En un hexágono. Original. De donde estaba. Es decir. Si por ejemplo. Este se retiraba desde aquí. No te puede retirar nunca. Al de aquí. Pero. Ya os digo. Pues en ese ejemplo. Si os fijáis. Se me ha escapado. He dicho varias veces. Que no se puede retirar. A un hexágono. De donde has venido. Y vuelvo a insistir. Si lo miráis bien. Lo leéis bien. En ningún momento. Te dice eso. Lo que pasa. Que yo. En un principio. Como en ningún wargame. Que he jugado yo. Nunca se puede retirar. Un hexágono. De donde vienes. Pues es que es algo. Que se da por supuesto. Pero claro. La duda está. Digo. Es que en el reglamento. No lo pone. Efectivamente. Es así. Y por si acaso. Os lo voy a poner aquí. Mirad. El term riser. No se puede retirar. En un hexágono. Dos veces. ¿Vale? O sea. Que cuando digo eso. Nos queda así de. Ups. Pero si. En el reglamento. No lo pone. Efectivamente. En el reglamento. No lo pone. Pero es algo. Que digamos. Universal. Yo creo que tenía que haberlo puesto. Pero bueno. Es una opinión. Muy mía. Entonces. No se puede retirar. En un hexágono. De donde has venido. ¿Vale? Por si acaso. Habéis visto algún. Cuando os estaba explicando. Que os lo decía. Que no aparece. Eso. Que no aparece. En el reglamento. Que no se puede retirar. Otra vez. Con un hexágono. Pues yo creo que con esto. Ya os he explicado. Bastante. Con ejemplos. El hexágono. Lo de las retiradas. Cualquier duda que tengáis. Me lo ponéis en comentario. Y os respondo. Enseguida.